Para los escorpiones, no te vayas a enganchar absolutamente, pero para nada en esta semana, es una super semana, ¿ok? Te digo todo esto porque hay personitas que saben exactamente cómo moverte de tu centro. Creo que no conocen bien la fuerza mental de los escorpioncitos. Escorpión cuando se mete algo en su mente, en su mente subconsciente, y dice esto lo voy a hacer, lo va a lograr. Fíjate muy bien qué estás pensando, porque es una semana muy mágica. Menguante, Mercurio retrógrado, Venus en Aries, Sol en Aries. Acuérdate que tu planeta es Plutón, pero también es Marte. Estamos en el Sol en Aries. ¿Cuál es el planeta de Aries? Marte. Venus y Mercurio también en Aries. Así que todo eso te está dando grandes beneficios para hacer sueños realidad y ayudar a otros a que sus sueños se hagan realidad.